Hola queridos amigos, hoy es un día extremadamente importante ya que comienza este nuevo segmento de Doctor en Casa, conversaciones de peso. Aquí vamos a hablar de todo lo relativo a la obesidad y algunas enfermedades digestivas relevantes. Partir no es fácil, así que nos costó pensar quién podía ser nuestro primer invitado y creo que acertamos plenamente en el invitado que tenemos para ustedes hoy día. Les voy a presentar al Doctor Patricio Lamosa Cojan. El Doctor Patricio Lamosa es un cirujano digestivo, es hoy uno de los directores de la Sociedad de Cirugía Bariátrica de Chile y tiene entre sus múltiples méritos impulsar el Bonopat de Obesidad que hoy día tanta gente lo puede ocupar. Tengo el privilegio de decir que soy un amigo personal de Patricio y que además es mi partner en cirugía, así que operamos juntos, nos ayudamos ya hace mucho tiempo y tenemos muchas vivencias quirúrgicas juntos, así que es habitualmente excepcional presentar un gran invitado, pero además un gran amigo, así que bienvenido Patricio, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Hola a todos, muchas gracias por la presentación, a lo mejor no había que decir que éramos amigos, pero es verdad, somos grandes amigos, trabajamos juntos, tenemos el privilegio de operar y ayudarnos mutuamente y bueno, efectivamente he tenido también otros honores y privilegios como es participar en instancias un poco mayores, un poco más de salud pública, en donde pudimos desarrollar en el gobierno anterior, en el gobierno como se llama del ahora fallecido presidente Viñera, el desarrollo del Bonopat que a tanta gente ya ha ayudado hoy en día, si calculamos cuántas personas se han operado desde el inicio del Bonopat, estamos hoy en día calculando aproximadamente 30.000. No, muchísimo y por eso hoy en día la cirugía bariátrica tiene un rol tan importante, tanta gente conversa de eso y hemos creado este espacio para que no quede ninguna duda, van a haber muchos invitados de distintas especialidades para abordar la obesidad de forma integral y sobre eso, Patricio, me gustaría que conversáramos hoy día sobre dos temas que son súper relevantes y yo sé que tú le has puesto un especial énfasis en tu vida, en tu estudio diario, en nuestras conversaciones a veces de pasillo o estas largas esperas en pabellón. Me gustaría que habláramos del origen de la obesidad y de los estigmas asociados a un paciente obeso. La obesidad, ¿no es cierto?, la definimos como una enfermedad crónica y recidivante, multifactorial y eso, en sencillo, ¿qué quiere decir? Bueno, que tal cual como los nombres que tocabas decir, digamos, la obesidad, que es una enfermedad que si bien tiene muchos años ha ido ganando, como se llama, el espacio y ha ido apoderándose de las poblaciones, principalmente de países desarrollados, en vías de desarrollo, en los últimos años, en los años más industrializados. Efectivamente, el dejo de cronicidad es porque quien empieza a sufrir de obesidad se le hace muy difícil y muy cuesta arriba el retorno hacia la vida con enormo peso o, en el fondo, también libre de enfermedad o las enfermedades que habitualmente vienen asociadas a la obesidad. El que sea multifactorial es porque evidentemente no es solo el desbalance entre lo que como y lo que gasto, o lo que entra y lo que sale. Si fuera solamente esa causa, probablemente nosotros como cirujanos bariátricos no tendríamos mucha oportunidad de tratar de esto, bastaría que la gente efectivamente comiera menos e hiciera ejercicio, pero eso lamentablemente está arte y demostrado que no es la solución. Aquí tenemos factores que hoy en día son estudiadamente y demostradamente genéticos, es decir, quienes tienen niños que tienen padres que sufren de obesidad, tienen una propensión mayor a sufrirla también. Si uno de los padres tiene obesidad, es un 60% de posibilidades de que el niño lo sufra. Si ambos padres lo sufren, obviamente ese porcentaje aumenta más del 80%. Donde incluso la alimentación de la madre en el periodo de embarazo va a tener incidencia en el desarrollo o no de obesidad de un niño. Al mismo tiempo, el desarrollo con toda la tecnología, con todo lo que nos facilita la vida, de alguna manera también nos ayuda a tener un gasto energético menor, al cual el cuerpo empieza a acostumbrarse y empieza a perder el hábito de tener una actividad física que le permita un gasto mayor de energía. Hoy en día no subimos a escaleras, subimos por ascensor. Hoy en día llegamos en auto a todas partes de la red o en algún vehículo motorizado, probablemente cuando antes había que caminar al menos varias cuadras para poder llegar a destino, porque incluso el transporte público no era tan enmarañada la red y que llegaba con tanta facilidad a tantas partes como ahora. Por otro lado, el acceso a la alimentación también ha cambiado. En algún minuto hubo una teoría que decía que no iba a haber suficiente alimento para la población mundial. Y hoy en día vemos cómo se bota alimento en muchos países puesto que no alcanza a consumirse todo, ya que se vence y hay proyectos de ley y campañas para que todos aquellos alimentos que están a punto de vencer incluso sean donados como caridad a gente que lo pueda necesitar, incluso a países que lo puedan necesitar. El desarrollo de este tipo de alimento obviamente va acompañado de tecnologías de procesamiento de estos que lo hacen obviamente muy fáciles de digerir, donde el trabajo enzimático digestivo es menor. Por lo tanto, tampoco aprovechamos el tracto digestivo completo que tenemos. Hoy en día comer una fibra, como se llama, generalmente viene procesada, viene pelada, la fruta no viene con cáscara y está completamente absorbida los primeros metros del intestino y nosotros hoy en día sabemos que los últimos metros del intestino son tremendamente importantes para todo lo que tiene que ver con el metabolismo, por ejemplo, los carbohidratos y de los lípidos como la calesterol o triglicéridos. Entonces, vamos contando una serie de factores que tienen que ver obviamente con la herencia, con la manera de vivir la vida también. Obviamente el modelo que hoy en día existe no nos ayuda mucho tampoco a tener una vida que nos permita tener actividad y es sana. Lamentablemente, como se llama, el premiar, por ejemplo, a dos niños cuando hacen bien alguna cosa, se sacan un 7, vamos al McDonald's. Ese es el premio, en vez de tal vez salir a pasear, salir a caminar. Entonces, hay una serie de factores que influyen en esto y que lamentablemente hacen que sea muy difícil poder manejar la obesidad desde un solo punto de vista y es por eso que esta multifactoriedad es la que también tenemos que tratar de lograr cuando tenemos que enfrentar el tratamiento de un paciente y por eso no lo vemos solo los cirujanos, que en este momento somos dos cirujanos que estamos conversando, pero tiene que verlo con un chorro, un chorionista, psicólogo, una enfermera, quinesiólogo, etc. Y a veces incluso terapeutas ocupacionales, muchos otros especialistas que están involucrados para que el tratamiento de un paciente que sufro sea realmente exitoso. Sí, y en ese sentido entonces, Patricio, a lo mejor desmitificar como primera instancia, ¿no es cierto? La obesidad no es una enfermedad que, como tú decías, es por ingerir mucho y moverse poco. Hay múltiples factores. Primer mito que vamos a despejar y un pequeño espacio para hablar, ¿no es cierto?, tal vez en un minuto de los estigmas. Nuestros pacientes, los que llegan a tu consulta, la mía, sabemos que en promedio se han demorado cuatro años en consultar y habitualmente han sufrido toda clase de gordofobia, que es un mal nombre, pero que básicamente son los estigmas sociales, los personales y aquella agresividad, incluso por el personal médico, en el trato hacia el paciente obeso. ¿Qué nos puedes decir de los estigmas de una obesidad, Patricio? El estigma, sobre la obesidad, probablemente es el principal escollo y la principal dificultad para poder tratar adecuadamente a un paciente. Que un paciente sufra de estigma, ya sea por su forma, por los intentos, a lo mejor por pérdidas de peso, sino que lo empieza a afectar, lo afecta en forma equivalente a tener un riesgo más. Por ejemplo, si un paciente no fuma, pero sufre de estigma, su riesgo cardiovascular aumenta exactamente al mismo punto que aumenta para un fumador. Es así de potente cómo afecta el estigma a los pacientes. Y lamentablemente ese mismo estigma, el creer que un paciente tiene que comer menos y moverse más simplemente como la única solución, hace que todas las soluciones, desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de leyes que se puedan promulgar para prevenir la obesidad, que no se mantengan frenos importantes. Lamentablemente también ese mismo estigma lo sufrimos, o sea, no lo sufrimos, lo hacen muchos profesionales de la salud y eso hace que también el paciente sienta las barreras en donde se supone que debería encontrar ayuda. No es raro de escuchar que un paciente llegó donde nosotros y dice, no es que el traumatólogo me dijo que no me operaba, sino que bajaba 30 kilos. Pero nunca supo por qué llegó a tener 30 kilos de más. Nunca supo si a lo mejor ya había hecho intentos por perder ese peso. No sabe si tras ese peso hay otras enfermedades asociadas que lo puedan hacer más complejo aún de manejar. Y lamentablemente, muchas veces eso produce un rechazo que hace que el paciente pierda, como se llama, no el interés, sino que tenga susto de seguir pidiendo ayuda porque se puede encontrar en el fondo con aún más gente que va a prejuzgar las razones y los motivos por los cuales él lamentablemente sufre la obesidad. Claro que sí. Entonces, dos puntos fundamentales para iniciar estas conversaciones de peso, el origen de la obesidad y los estigmas asociados. Esto requiere mucho desarrollo. En la consulta, yo sé que Patricio, al igual que yo, somos cirujanos cercanos, cariñosos. Llegamos al origen probablemente de la obesidad de cada paciente. Y ya nuestro equipo multidisciplinario, compuesto por psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, nutriólogos, quinesiólogos, lo abordamos de todos los aspectos y sacamos lo mejor de ese paciente para llegar a la meta que es su peso sano, para decir, el peso libre de enfermedad. Patricio, te quiero agradecer. Te mando un abrazo gigante. Como siempre te digo, es un placer y un privilegio trabajar contigo. Y has sido un primer gran invitado a estas conversaciones de peso. Espero poder tenerte nuevamente. Así que, un abrazo para ti. No, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias al programa. Y encantado de volver a participar. Feliz de colaborar. Muchas gracias. Y hasta luego a todos. Hasta luego.